Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar, hoy les voy a traer algunos arreglos florales, hace como unas dos semanas yo compartí un arreglo que estuve haciendo aquí y me han preguntado muchísimo que como lo hice, que hiciera un vídeo, así es de que hoy les voy a hacer tres decoraciones florales fáciles bonitas así que queda teniendo el vídeo hasta el final, si te gustó coméntame si quieres el segundo vídeo porque hay muchas decoraciones que compartir bonitas muchas ideas así que vamos a comenzar bueno amigos primero voy a usar este jarrón que es cilíndrico y es un poquitico delgado pero voy a usar flores y ramas artificiales tú puedes hacer estos arreglos muy hermosos con flores naturales para las entradas de las fiestas para cualquier salón se te va a ver muy hermoso pero yo los hago con flores artificiales porque son para acá para mi casa para la entrada y como me encanta mucho decorar entonces me gusta invertir en estas flores que son muy parecidas a la flor natural así que para esta decoración vamos a usar ramas de diferentes tipos bueno ya teniendo las ramitas que vamos a utilizar entonces como yo no le quiero poner agua ni quiero ponerle acrílico lo que voy a hacer es poner estas piedritas de acrílico estas piedritas de acrílico las venden en los lugares de primera comunión en lugares de boda donde venden todo lo de decoración incluso también en las floristerías usan mucho esto búscalas allí o si no yo les voy a dejar aquí abajo los enlaces donde las pueden conseguir por internet y yo lo que voy a hacer es ponerlos acá mira como se ve ya de lindo muy elegante muy bello ahora entonces voy a empezar a tomar las ramitas pero las quiero poner como en desorden o sea si cojo un pinito o parte de un helecho cualquiera estas si las voy a dejar de ultimo las que son así como para rellenar estas más blanquitas de el aliento de bebé y entonces voy a hacerlo así como en desorden un eucalipto un helecho como si fueran así una decoración como salvaje y entonces más o menos como de la misma altura y entonces aquí ya en este punto lo que tú puedes hacer son dos cosas uno puedes con una bandita elástica que esto no se va a ver tú puedes ponerle para que no se te van a ir para los lados o otra cosa que tú puedes hacer es con una de las ramitas como esto es como un alambre tú puedes darle la vuelta así yo muchas veces cuando no tengo a la mano el elástico es lo que hago mira ves queda así como enredado con una de ellas a veces es un poquito duro son un poquitico así como difíciles de pero si se puede hacer entonces ya teniendo la ramita la vamos a dejar lista preparada ahí pero vamos a poner primero estas porque estas son como un poquitico más grandes vamos a ponerle una a cada lado entiérrala bien así mira esto le ayuda a uno mucho porque la rama se sostiene más fácil con esas piedritas mira ves ya quedó esta parte lista ya aquí tú le acomodas para el lado que tú quieras las puedes doblar esto tiene un alambrecito muy así fácil de usar entonces aquí ya en este punto vas a meter las ramitas estas que tú preparaste ahora le voy a poner este rellenito para que le den un poquito más de vida en la parte verde ves como se ve de hermoso y este va a ser un florero que este va a ser el frente no es un florero pues que tenga todos los lados y por último entonces le vamos a poner este es como como unas ramitas así como un musguito colgante y este tiene pues también un alambre y lo que voy a hacer es lo voy a doblar y simplemente lo voy a colgar en la parte acá del jarrón mira mira que bello yo tengo tres de ellas así es de que donde tú quieras las puedes poner dependiendo pues de tu gusto o puedes poner dos a un lado bueno pero mira este es el resultado final queda un florero bien fácil de hacer muy lindo y muy elegante para la entrada de las casas se ve bello para el siguiente arreglo floral voy a usar este jarrón de cristal en forma circular y voy a usar estas hojitas que son de una planta parece que tienen así como en el borde una rayita blanca entonces estas las quiero poner dentro del jarrón en la parte de adentro traten de abrirlas muy bien así y la otra de igual manera acá en el otro lado las arreglan ahí un poquito ahora voy a usar de flores unas hortensias pero entonces las vamos a hacer así son tres de ellas las vamos a amarrar con una liguita con una bandita elástica yo ya las amarré entonces las van a poner con cuidado que no vayan a dañar esta parte de acá abajo las vamos a poner ahí no importa que queden así ahorita ustedes las arreglan y en la parte de atrás voy a poner dos hojas estas hojas se llaman oreja de elefante pero yo sé que también en los otros países tienen otro nombre pero yo la quiero poner así como de ladito y estas las compré yo en una tienda china aquí en Miami yo les dejo toda la información acá abajo por si están interesados y también el enlace para que ustedes vayan directamente pero me encantan porque estas mira, se pueden manejar muy bien y están fuertes no se dañan tan fácil porque yo he visto otras de otros lugares que son un poquitico como muy delicadas y se dañan muy fácilmente entonces estas las vamos a poner acá en la parte de atrás ya que tú lo tengas como quieres las hojitas como quieras todo entonces vamos a ponerle musgo este se llama musgo español este es artificial y voy a comenzar a ponérselo aquí se lo voy a meter para adentro un poquito este no se lo voy a dejar colgando que usualmente se usan así sino que le voy a poner un poquitico por debajo de la hortensia y también por esta otra que quede así más o menos colgando un poquito y listo estas decoraciones no importa que sean artificiales si tú las quieres para una fiesta puedes esa noche ponerle agua para que se vea más bonito más natural claro que flores naturales se ven muy bellas pero así de esta manera te quedan las flores ya para ti y las puedes usar toda una vida porque estas flores son muy buenas últimamente han hecho unas flores de muy buena calidad en la mayoría de las tiendas son un poquito más costosas pero valen la pena y el estilo de los otros y el estilo de las tiendas es el día fillete y el estilo de las tiendas y el estilo de la hortensia y el estilo de las tiendas voy a usar este jarrón es de un cristal bien grueso grande la boquilla es un poquitico más pequeña estos tipos de jarrones cuestan alrededor de 45 dólares pero yo lo compré hace muchísimos años en un garacel son estas tiendas que pone la gente aquí en eeuu los fines de semana sacan todas las cositas que ellos no quieren y las venden así que yo pagué sólo 5 dólares por él entonces lo primero que hice fue ponerle un poquitico de arena en la parte de abajo y vamos a utilizar ramas secas entonces estas ramitas tienen muchos años también conmigo éstas eran de un color plateado yo las pinté de color dorado y son las primeras que voy a poner aquí así como en forma enterrada y enseguida voy a poner este otro tipo de rama y aquí yo les voy a enseñar estas ramitas son de plástico eran de color café yo las pinté de color dorado y estas otras son ramas de verdad estas también yo las conseguía fuera de un árbol y solamente las pinté igual las tengo hace mucho tiempo entonces lo que vamos a hacer es poner unas de plástico a cada lado y vamos a dividir estas que son pues las reales también para que se vea así como más disperso todo ahora voy a usar estas hojitas que son de también de otro eucalipto diferente y le voy a poner atrás para que le dé un poquitico más de vida si quieren ustedes les abren las hojitas estas también las compré en la tienda de los chinos estas costaron 2.99 las dos ahora voy a usar estas florecitas estas flores también fueron de ahí de esa tienda china eran 5 dólares este paquete y traen en 2 ramitas pero en cada ramita trae 3 pláticas de estas colgantes entonces estas las voy a poner acá pero lo que yo quiero es pasarlas así como por las ramas porque yo vi en México precisamente mira así como por los lados en México vi en uno de los ranchos que estuvimos vi una planta natural así y me pareció excelente y yo sé que también se están usando mucho me pareció una idea genial todas estas pláticas que están colgantes todos estos arreglitos que estoy haciendo ahora son arreglos grandes bueno amigos que bueno que pudieron ver el vídeo hasta el final espero que estas ideas te han ayudado muchísimo y recuerda que tengo también otro canal así es de que los espero por allá chao nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!